Esa mañana Cecilia se dio cuenta de que no quería ir a trabajar, porque sentía dolor de cabeza y porque se lamentaba de que sus alumnos no le ponían interés a la clase que ella impartía. Simplemente no la tomaban en serio. Ella se sentía triste y decepcionada cuando al estar presentando su clase, los muchachos hablaban entre sí, la ignoraban viendo su cuaderno o la ventana y ella con temor bajaba su voz. Pero Cecilia necesitaba su empleo como profesora de ingeniería en esa universidad, siendo mamá soltera, su hijo dependía económicamente de ella y no iba a renunciar solo porque los jóvenes la ignoraban. Ella sabía que dominaba el material, pero era su falta de habilidades para hacer sus presentaciones lo que hacía que los estudiantes se aburrieran. ¿Te ha sucedido a ti también que al hablar en público te pones nervioso o nerviosa, bajas la voz y el material que sabes casi a la perfección se te olvida y la mente se te pone en blanco? ¿O sientes que cuando hablas las personas no te ponen atención? Ya sea que tengas que presentar un examen oral, hacer una presentación a un grupo de alumnos o presentar las nuevas estrategias de la compañía a los empleados, tú como Cecilia vas a tener que enfrentar el reto de hablar en público. Si quieres saber cómo Cecilia logró superar su problema, quédate con nosotros porque en este caso práctico aprenderás a evitar los 7 errores más comunes al hablar en público. Cecilia, como muchas otras personas que tienen el conocimiento, la experiencia y la capacidad de dominar un tema, tenía la gran limitante de que no sabía cómo hablar en público y además no lo disfrutaba. Y debido a esto no hacía una conexión con sus alumnos, además de que no adaptaba el tema que les iba a impartir para que les resultara interesante. Cuando le ganaban los nervios y la inseguridad, hablaba solo de datos aislados e información desconectada y lo hacía con una voz muy baja y con muy poca energía. Su inseguridad era evidente en su postura, en sus gestos y en sus movimientos retraídos y limitados. Agregado a todo esto, ella no se daba cuenta de que hacía sus clases demasiado largas y cargadas con muchísima información. Esa mañana en que se sintió que no quería ir a trabajar, llamó a la universidad donde laboraba como maestra de ingeniería y pidió que le dieran el día porque tenía un fuerte dolor de cabeza. Pero en vez de quedarse en cama a llorar y deprimirse, tomó una pastilla contra el dolor, se recostó por 20 minutos y después se levantó y se puso a estudiar aquí en nuestro canal de YouTube los 10 videos que componen el curso gratuito de Oratoria Moderna. Cecilia no iba a permitir que el miedo a hablar en público se convirtiera en el fin de su carrera como profesora. Ella estaba determinada a que quería aprender a disfrutarlo y hacerlo como la profesional que ella es. Es muy probable que tú no tengas tantos problemas como Cecilia, pero si estás viendo este video, es porque seguramente te has identificado con algunos de ellos. Es por eso que a continuación te vamos a enseñar cómo tú puedes evitar los 7 errores más comunes al hacer presentaciones en público. Error número 1. No crear una conexión con tu público. Hacer una presentación sin conectar con tu público es la forma más segura de que te ignoren o pierdan el interés en tu mensaje. Mejor busca mirar a tu público a los ojos de manera pausada, observando a las personas de tu audiencia por varios segundos y pasando de una persona a la otra para que ellos sientan que les estás hablando directamente. Haz preguntas que ellos internamente puedan contestar o cuenta historias que contengan un mensaje relacionado con el tema que estás presentando. Error número 2. No adaptar el tema que vas a presentar a la audiencia. Si tú no te tomas el tiempo para estudiar al tipo de público al que le vas a hablar, será muy difícil que puedas adaptar el tema para crear empatía con ellos. Mejor averigua con anticipación qué edad, qué nivel de educación y a qué estrato económico pertenece la mayoría de las personas que asistirán a tu presentación o discurso para que puedas adaptar el mensaje y el material que les vas a presentar. Error número 3. Hablar solo de los datos. Si solamente hablas de los datos, las cifras y los hechos, perderás la oportunidad de conectar por el lado humano con la audiencia. Mejor organiza datos, cifras y hechos para que sirvan como fundamento a las soluciones de problemas reales que la persona podrá resolver si pone atención a tu presentación. Error número 4. Hablar con muy baja voz y energía. Si hablas con voz baja, con el mismo tono y manteniendo un ritmo monótono, tu público se decepcionará y se aburrirá. Mejor busca subir y bajar tanto el volumen como la entonación de tu voz, mientras haces tu presentación, buscando enfatizar los puntos importantes de la misma. Error número 5. Tomar una postura de inseguridad. Si te paras al frente de un grupo de personas y cruzas tus pies, caminas de un lado a otro de manera nerviosa o pones tus manos cruzadas delante de ti o detrás de ti o las metes en tus bolsillos, perderás credibilidad desde el comienzo. Mejor planta tus pies firmes, mantén tus manos colgando de manera natural a tus costados y muévete de esa posición durante pausas estratégicas en tu presentación. Esto hará que las personas que te escuchan sientan que tú estás en control de la situación y eso te hace ganar autoridad. Error número 6. Hacer movimientos pequeños. Cuando una persona se siente insegura, sus movimientos corporales lo delatan porque son por lo general débiles y limitados. Mejor, partiendo de que tus manos deben estar colgando de manera natural a tus costados, haz movimientos amplios para enfatizar las partes de tu presentación que de manera natural lo requieran. Si hablas de alcanzar una meta, por ejemplo, levanta tu brazo completamente. Si hablas de acciones importantes y puedes actuarlas, hazlo. Solo cuida no exagerar ni perder el balance. Error número 7. Hacer presentaciones muy largas. Hacer presentaciones o conferencias muy largas puede aburrir, confundir o impacientar a tu público. Mejor busca pegarte a un formato corto en el cual compactes la información de manera que tu público reciba los elementos más esenciales de forma fluida, amena y memorable. Al final de este video, te vamos a recomendar dos de nuestros videos que te pueden ayudar a diseñar presentaciones que atrapen y mantengan la atención de tu público mientras les transmites contenidos prácticos y que agreguen valor a su vida. Cecilia estudió, asimiló las técnicas y las comenzó a poner en práctica una a la vez de manera sistemática en cada una de sus clases. Ella sabía en el fondo de su corazón que era una profesionista brillante en su área como ingeniero, solo que había tenido algunas malas experiencias al hablar al público. De modo que cuando tomó la determinación de superar ese obstáculo, se dio cuenta de que ella era capaz de brillar con toda su fuerza. Y así, en muy poco tiempo, ella empezó a ver cambios en sus alumnos. Fue un gusto para ella darse cuenta de que ahora, después de algunas horas de esfuerzo y preparación, los alumnos le mostraban respeto, le ponían atención y más de alguno le expresó su admiración y gratitud por agregar valor a sus vidas. Cecilia ahora disfruta mucho de su empleo porque sabe que en cada una de sus clases ella es capaz de cautivar, inspirar y guiar a sus alumnos para que puedan lograr su sueño de graduarse como ingenieros y convertirse en profesionales destacados en su área. ¿Tú cuándo vas a tomar la decisión de superar tus miedos para que puedas brillar con toda tu fuerza? Si tú quieres hacer presentaciones profesionales, efectivas y disfrutar del proceso, únete a nuestra comunidad de técnicas a hablar en público y elévate al siguiente nivel.